¿Mis? ¿Saca tú el bagas? Exactamente. ¿Y lo que realmente está contando? Correcto. ¿Basas? ¿Mandan a la landfill? ¿Cómo de? ¿Anto huzga? ¿A mí te pide que se llena de botan de cine, no? ¿A mí me casaco me llena? ¿Huzga? ¿Huzga, huzga, huzga? ¿Huzga, bostan a su juicio? ¿Y bostan a su deputación? ¿Of, no? ¿Mita que esto se llena de botan de escobo? ¿Así no está? ¿A mí se llena de botan de mami así? ¿Un día más? ¿Tiene una familia que desrumpió para un tipo de cosas? ¿Qué quiero para que le avisan? ¿Te duerme, po' San Mariano? ¿Es un pueblo que está un grito? ¿Es un papista grito? ¿Un gran pueblo no está? ¿Pero como gran democrata no se acepta? ¿De una familia portada de opción contrarle? Sí. ¿Se me avisa hoy, no? ¿Me casaco, me llena? ¿Y bostan a mi diputación? Sí. ¿Y bostan a mi duchy? ¿Votan a lo que hago hasta entonces? ¿Y bostan a mi abonada? ¿Te siete democracia? ¿Te siete un pueblo inteligente? ¿La que tú rende? ¿Y bostan a mi? ¿Tabeas un día más? ¿A mí te dicen llena? ¿No? ¿Sí? No me haces ningún argumento en adelante. Ojo, porque va a entrar, o no va a entrar al assunto. Ah, sí, para garantizarme, para garantizar tu reno, me da foto así. ¿Puedo meter motivo? Por foto así. Si tiene un momento aquí, el grupo otro no haces una alternativa. Ahora, ¿viste qué ves en el plan? ¿Vale? No, no. Me tampoco. Vergüenza, una vergüenza. En el final de nuestro programa hacemos una bala. Entonces, no podemos tener una bala de la calle. Pichero de la calle. La bala que es una bala real. Eso es bueno, ¿no? ¿Viste que no hay bala aquí? La idea, la trayecta, que si hubiera una bala, que está mejor que está aquí, o que está aquí. Entonces, ¿quién hubiera que está aquí nomás? Hermano, me considero, el pueblo de Cochou, me considero, la bala que es un paquete, con nosotros. Es un paquete con nosotros gobernantes a negociar con la Holanda. Es un paquete. Me considero, es un paquete un día más. Es un paquete un día más. Es un paquete. Es un paquete. Gracias, Mariano. Gracias, Mariano. Gracias, Mariano. Gracias, Mariano. Gracias, Mariano. no estoy igual a conocer si que enteras son de aquí de Ebala, soy de Ebala que acá hay mucho más bombas, turco mirando de Ebala, de sí, Ebala de oro, de sí, o sea, por acá que Ebala, pero os monta que te bala de oro no sé qué te hace con nos ediciones de energía de Abenoche gracias por conocer